El generaleño Benjamín Vargas continuará representando a Pérez Celedón en la Fundación Costa Rica-Estados Unidos-Cruza. La decisión la tomó el Consejo Municipal en la sesión del martes anterior, tras un informe que presentó la Comisión de Gobierno y Administración. El apoyo lo obtuvo la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, que tiene la mayoría, es decir, cinco votos. Este nombramiento de don Benjamín Vargas es muy importante para el cantón, es para darle continuidad a los proyectos que él tiene. Es un nombramiento por dos años más, más que en este momento él ostenta la presidencia. Entonces, para pedir el apoyo sobre este dictamen, para el nombramiento del representante de la Municipalidad de Pérez Celedón ante la Fundación Cruza. La oposición no apoyó esta designación y más bien consultaron si se presentaron más currículos. Hace algún tiempo, cuando presentaron esa moción y luego se mandó a jurídicos, perdón, a gobierno y administración, solamente confirmar, ese muchacho es el hijo de la ex vicealcaldesa, ¿verdad? Sí, señor. Es correcto, de doña Magda Méndez. Ok, ¿se consideraron otros currículos, otras personas o no? Sobre el tema, el presidente municipal, Jams Cruz, explicó que este nombramiento se da para darle continuidad al trabajo que está haciendo Vargas y sobre todo por el cargo de presidencia que tiene el generaleño. Para darle una continuidad, o sea, no le estamos diciendo que le vamos a dar cuatro años más, le estamos diciendo que le vamos a dar dos años más de continuidad para que finalice su presidencia, que era impensable que el cantón tuviera la presidencia de una institución como esta, y dos, para que termine sus proyectos. Y ya vendrán otros periodos, otras personas que asumirán, como lo han hecho anteriormente otras personas que asumieron, pero en este momento es fundamental darle a él la oportunidad de terminar sus proyectos desde la presidencia. ¿Cómo le vamos a troncar nosotros y que nos quiten la presidencia en este momento, donde podemos ejercer una muy buena labor para que los muchachos de este cantón gocen de becas y de diferentes beneficios que brinda la cruza? Por eso es la razón, es continuidad, no es porque era un espacio para otras personas, es porque es continuidad a una presidencia que en este momento ostentamos. Por lo que, Benjamín Vargas continuará en la Fundación Cruza como representante de Pérez Celedón.